Poco acostumbro a hablar de política, sobre todo en nuestro país, pero comparto totalmente que llegó el momento del cambio. Llegó el momento del cambio. Pero el cambio de cada uno de nosotros. Llegó el momento del cambio de respetar las opiniones de los demás. Llegó el momento del cambio de aceptar lo que tu vecino desea hacer con su voto. Y no de irle a pelear y a discutirle. Irse a los puñetazos, a los insultos y tenerlo como enemigo. Porque no piensa igual a mí. Llegó el momento del cambio interno, personal. Cuánto yo no soñaría, cuánto no daría porque en nuestro país aprendiéramos a ser tolerantes. Aprendiéramos a que no todo el mundo tiene que ir en la misma corriente en que yo voy. Porque no es una obligación estar en mi corriente. Ni yo estar en la de nadie, ni que nadie esté en la misma. Mía. Ah, otra cosa es empatía. Otra cosa es uno ponerse en los zapatos de los demás. Que comparto totalmente. Uno, para poder avanzar en la vida, lo primero que tiene que hacer es ponerse en los zapatos de los demás y ver qué le duele al otro. Y tratar de colaborar y ayudar. Pero eso no significa que porque yo no estoy de acuerdo con mi voto, con lo que usted quiera votar, yo sea enemigo suyo, o su vecino sea enemigo suyo, o un familiar sea enemigo suyo. ¿Qué nos ganamos con pregonar cambios estructurales? Si no tenemos un cambio interno, si no partimos de respetar, si no partimos de aceptar lo que los demás consideren que es conveniente individualmente o en colectivo. Yo pienso normalmente en colectivo, pero el que piense individualmente también tengo que respetarlo. No tiene por qué pensar como yo. Pero esto ha tomado una fuerza en nuestro país supremamente llamativa. Una fuerza que cada día lo que ha generado es enemistades por parte de las personas. Y hoy más que nunca veo dividido a Colombia. No solamente porque las encuestas lo generan así, sino porque hemos decidido dividir nuestro corazón entre amigos y enemigos con los que nos criamos, con los que jugamos, con los que compartimos. No parece enemigo. Sí, necesitamos un cambio. Pero un cambio de pensamiento y partiendo de respetar. Reitero, una cosa es empatía y otra cosa es el irrespeto porque la otra persona no piense como yo. Porque una persona que no piense como yo, pero le colabora a los demás, no necesariamente tiene que ir a votar por el que yo quiera. No, puede votar por el que usted desee. Yo los invito a que voten por el que usted desee. Vote por el que usted tenga en su cabeza, por el que le llene, por el que haya presentado fórmulas, por el que usted decida que su plan de gobierno le gusta. Pero no vote obligado. No vote tampoco para quedar bien absolutamente con nadie. Vote por lo que usted crea que le pueda servir a usted y por lógica a su país. Los invito a eso. Un abrazo. Feliz noche. Y en este momento van a comer unos huevitos. Chao.